Un minuto de tu tiempo es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que me veas que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en absoluto, no intentes regresar Así ya, básicamente los acordes que les voy a dar van a serlos en la segunda parte del verso Y pues del coro se vuelven a repetir Vamos a estar jugando con algunos acordes, así en unos adornos Pero bueno, vamos a comenzar con los siguientes acordes Do Re menor Fa mayor No estaría de más Y Sol Ok Ahí si quieren nos adornamos con las siguientes notas Ok, y volvemos a repetir Para que veas que mi alma ya no está muriendo Ok, te equivocaste en absoluto No intentes regresar Ok, ahí estaría haciendo eso la guitarra Ahora, entra en el piano en el precoro Prefiero vivir en el piano sin ti Que en la eternidad pasara si fuiste de mi vida Ok, bueno, en el precoro pues empezamos con re menor Lo vamos a estar como Prefiero vivir en el piano sin ti Ok, rematando Prefiero vivir en el piano sin ti Y después Fa mayor Sol Ahora Fuiste el amor Bien, aquí lo que vamos a hacer es Do Do Y la menor Ok Pero esos dos acordes vamos a estar No los vamos a hacer completos Los vamos a hacer con una pequeña musiquita Que va a ser la siguiente Empezamos con el Do Así Pero Haciendo el acorde de Do sería así Nada más quitamos la nota de en medio Que sería Mi Y lo dejamos así Y en la mano derecha vamos a estar haciendo lo siguiente Ok Ese mismo adorno lo mantenemos y pasamos la mano izquierda a La Y volvemos a repetir el adorno Ok, entonces quedaría así Ahora regresamos Re menor Y aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a rematar con estas notas Que estamos haciendo Como Es como Es un Do invertido Con Sol Ok Pero lo vamos a hacer de esta manera Unos tiempecitos Y ya después rápidamente Rematamos con estas notas Ok Lo que puedas sentir Con Re Entonces quedaría así Me daría lo mismo que puedes sentir Coro Contar No es una cosa 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 Me daría lo mismo que puedes sentir Yo busco paz y tú eres tempestad Yo quiero dar mi permiso y te perder O quiero ser más tu rival Ok, en el coro, pues si se dieron cuenta, estoy siguiendo Estamos con los mismos, el adorno que les enseñé Ok, este adorno ya lo habíamos visto, no tiene complicación Es basándonos en Do La menor Después, aquí pasamos a Sol menor Sol menor Fa mayor Y aquí nos adornamos ¿Por qué se quiere ser tu daño? Ok, aquí estos adornos van variando Este sería el primero Porque Tocamos Sol La Si Do Ok Y cayendo a Do volvemos a repetir Y ahora Y ahora Yo busco paz y tú eres tempestad Sol menor Prefiero Prefiero dar mi corazón y terminar Fa mayor Y terminamos en Sol Ok, ahora regresamos al El verso Ok, ahí en esa parte vamos a tocar Do Do La menor La menor Después Re menor Y me perdí el laberinto Ahí vamos a hacer un pequeño adorno Que caemos en Re menor Y tocamos estas dos De que hoy quiero escapar Sol Ya se vuelve a repetir otra vez el El pre-coro Prefiero Ahí se vuelve a repetir todo Lo mismo Bien Ahora nos pasamos otra vez al coro Y en este coro vamos a hacer este adorno Ya saltándome todos los acordes ¿Por qué seguiremos siendo mi adorno? Ok Vamos a hacer Si Do Re Mi Y pasamos a Do Ok Entonces queda así ¿Por qué seguiremos siendo mi adorno? Y otra vez Mi 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 Y regresamos al coro Ahí ese Empezamos con una musiquita Terminamos en Sol Y Empezamos con Entramos con Mi Ok Aquí Sol Y Mi Ahí empezamos con estos Esta serie de notas Ok Ahí va el lento Ahí va el lento Ahí va el lento Ok Ahí va el lento Entonces quedaría así Ok Aquí jugamos con estas dos notas ¿Por qué seguiremos siendo mi adorno? ¿Por qué seguiremos siendo mi adorno? ¿Por qué seguiremos siendo mi adorno? Ahí hacemos otro adorno distinto Que sería Si Do Re Y nos saltamos hasta Sol Ok Y otra vez se repite El final El final No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Ok Ahí va esa parte Acabamos en Sol Y Y Y Entramos No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival El bajo hace lo siguiente Y Y Terminamos en Fa Mayor Ok Ahí va esa parte Si se perdieron Ahí va Sol No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Y Y Bueno Espero que les haya gustado este tutorial Y Nos vemos hasta el próximo video